Como Álvaro Torres Tarazona de 56 años, fue identificado el obrero que resultó macheteado en una finca ubicada en la vereda Gotafría, jurisdicción del Corrimiento de Media Luna del municipio de San Diego. Supuestamente Torres Tarazona se encontraba en dicho lugar cuando de repente llegó un sujeto que sin mediar palabra alguna, le propinó la herida en el brazo izquierdo y huyó de la zona. El responsable de este hecho al parecer fue un trabajador de la finca quien por envidia cometió el hecho, por lo que está siendo buscado por todos los rincones del departamento del Cesar. Torres Tarazona contó que el tipo llegó a la finca por celos de trabajo, el dueño de la finca me dejó como responsable del predio y entonces el hombre en medio de envidia me dio machetazos en el brazo ya que le lo sacaron a él y es por eso que me agredió, me auxiliaron los vecinos, señaló. El mencionado fue llevado al hospital Rosario Pomarejo de López de la ciudad de Villapar donde se recupera satisfactoriamente. ¡Suscríbete al canal!